Bienvenidos al canal, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez es otro saqueito, veamos que tal es Y si les gusta, les invito a suscribirse y darle like al video, porque hasta ahora no muchos se suscriben Pero bueno, les hago el recuerdo al principio, no solo al fin Así que bueno, vamos con el saqueito, recuerden que al final siempre hay un recuento de lo que conseguir Así que, let's go Bueno, acá tenemos a los saqueadores, tenemos que aceptarles un... Uy, no me había fijado, estoy a dos reideos de llegar al máximo No sirve para nada, pero puedo decir, llegué al máximo a los saqueadores, de puntaje, no sirve para nada Se supone que te dan mejores bases, pero... No lo creo, yo no lo creo, así que bueno, veamos a ver que tal Bueno, tocó otro player, 5, 2, 9, 1, veamos que tal La verdad, los players no me dan mucha esperanza, menos cuando me lo dan los saqueadores Menos cuando me lo dan los saqueadores Bueno, es una zona de farmeo ¿Vamos a farmear? Seguramente no hay ni una sola arma de fuego Ya veo que es la mot... No, esta es de las bases viejas Esta es de las bases viejas, que todavía no tenían la moto dentro Así que bueno, gente, no le puso nada a la moto Una vergüenza No debe tener ni una gloca, a ver qué tiene acá Uh, tiene las cosas que vienen con la base Qué loco, ¿no? Ya veo que tenía moto, arre Tenía dos motos, una construyéndose y una más Bueno, volvamos a la base por un C4, pero me voy a arrepentir Bueno, acá estamos de nuevo en esta zona de farmeo Vamos a farmear un ratito Ah, no, es cierto que es un saqueo A ver Vamos a romper una puerta cualquiera Una pared cualquiera Y que vengan nomás No... ¡Ah! Por un cofre me están diciendo que rompí esto No tiene ni siquiera No, este debe ser un cero Si puedo poner un cero No way, esto no está bien Esto no está bien, Kéfir ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estabas pensando, Kéfir? No way Ay, no Debe ser el saqueo más pobre que he hecho desde que empecé a jugar hace tres años No, espera, hay saqueos peores Hay que saqueos peores Hay que saqueos que usas un C4 Y no hay cofres Ese fue el peor saqueo que hice No sé cuándo fue, fue hace mucho tiempo Pero fue hace mucho ¡Ah! Una escopeta ¡Uh! Un sensor ¡Che! ¿Un solo cofre? Pero todo vale Menos el aluminio No está mal Está mal, de hecho ¿Supera el 1 esto? ¿Esto supera el 1? ¿Esto diría que es un 3? ¿4? ¿Sí? Bastante bueno Chaves inglesas Una escopeta Un sensor Uno de cobre Tres Los motores Está bueno Está bueno El cable no lo quiero Quédenselo Y no puedo romper nada Porque acá está la radio Y no se puede romper ¿Eh? No está mal, eh Encima que nos dieron un cuchillo Que es el mismo que estoy usando Fui, lo mejoré Nada Está bueno Me agrada Podría farmear ahora ¡Chu! Vamos a farmear Vamos a farmear Dejaré las hachas En el cofre Vamos a farmear Nunca había Nunca me había puesto a farmear En una de estas ¡Qué loco! Lo voy a dejar en automático Y bueno Que agarre todo lo que tenga que agarrar Total tengo que juntar cosas Necesito fibra para tela Necesito madera Que me esté quedando sin madera De hecho tiene hierro El hierro también me viene bien También me quedé sin hierro De mineral no tengo más Bueno Vamos a acelerar las cosas Tienes que crear una herramienta No voy a matalar árboles Para que me aparezcan hordas 20 piedras 20 madera 20 fibras 7 vallas Tenía en total 7 por 3 21 Interesante Interesante Para que sea más atractivo Arre Vamos a hacer así Juntamos todo esto Vamos a ordenar Ahí está Perfecto Sí Está perfecto Ese sensor me gusta Me gusta mucho el sensor La verdad Y la escopeta full Encima es una escopeta full No es una escopeta gastada Bueno Listo Este fue el saqueito de hoy Y es un video de cuánto 6 minutos Menos No sé cuánto va a durar el video Pero va a ser muy corto Así que bueno Vamos al final Bueno gente Hasta ahí fue el saqueo La verdad Fue un C4 Un cofre Un cofre Uno Y nos dio como una escopeta Un sensor de calor Dos de cobre Un montón de cosas La verdad No está mal No está mal Yo le doy un Tres y medio De hecho le doy lo mismo Entre gasto Y recompensa En los dos estados Porque una es Recompensa total Y la otra es gasto En función de recompensa Y le doy un Tres y medio a ambas Porque la verdad Una escopeta está bastante bien Para gastar un C4 De hecho el C4 Es una de las pocas cosas Que es equivalente A un arma de fuego Preferentemente Más de una Pero bueno Por eso es un Tres, cuatro Tres y medio Como no me decidí A darle tres o cuatro Le doy un tres y medio Así que bueno Si les gustó el video Les invito a suscribirse A darle like Y a activar la campanita Para más videos Pueden ir a mis redes Donde está La plataforma morada El Discord El Instagram Y el Twitter Así que bueno Gente nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós 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 Adiós